Pues a mi si que me duele, soy Legot Un home casa ventana, casa ventana Eh, me tiro a mi derecha No se de le home, si de ventana o... Me dio un tiro, me dio un tiro Casa de mi, va por atrás, por atrás Mose Tiro, un tiro, un tiro De ventana, de ventana Está en la parte izquierda Muerto de atrás, muerto de atrás Arriba, 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 Carlos Nazco donde hemos nacido, eh Ventana, ventana, Joe Me mata, me mata en ventana Buena Cachelango, Cachelango, Cachelango muerto En nuestra base, nice, for down, for down Puntos, 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 puntos En su casa blanca, casa blanca, casa blanca Siguientes Siguientes, siguientes dos Estoy solo en el siguiente No, no, tenemos el spam, ven Cuidado aquí en la esquina, capo Cuidado aquí en la esquina Cuidado, cuidado, cuidado Me dio nada, me dio nada Está en la esquina, está en la esquina Calma, calma, calma Está muerto, está muerto, Riding Por atrás, por atrás, por atrás Almacén, almacén ya Hacia el revés Yo no ha sido un garaje Llego un tiro atrás, llevo un tiro atrás Cuidado, muerto, muerto Otro más atrás, otro más atrás El cabejón se ha ido para atrás Solo son dos dentro Tiene un tiro, ves tú, ves tú El de dentro está un tiro Aguantame, aguantame, no entres solo Muerto, otro 25 segundos, eh, siguiente Hay uno que va al siguiente, hay uno que va al siguiente por vías Por vías, va Cortarle, cortarle Quiero ayudarme, quiero cortarle El de atrás Está bien, está bien Aquí atrás otro más Muerto, muerto, muerto Siente Derecha, derecha, derecha hay uno En esfera, en esfera Ha ido ya para la derecha, eh Voy a cortar por medio Atrás hay uno, eh Está atrás esperando a que ca... Por medio no veo nada Un tiro, un tiro Está arriba un tiro Coche blanco, coche blanco, coche blanco Coche blanco Mete para arriba, suel para arriba Tengo un purificador en el baño, un tiro, un tiro Ah, no he podido Coche blanco, eh Hay uno en vías, hay uno en vías antes, eh Al final, al final, al final Está tocadísimo Está tocadísimo, está tocadísimo en el final Otro paredón, otro paredón, otro paredón Está tumbado, está tumbado Está mirando a la espera de derecha, eh Vamos para el siguiente Está rascar y si no podéis, siguiente Exacto, exacto, rascar, rascar y ya está Siguiente, siguiente Muerto, el de fuego está aquí dentro, izquierda Tengo guadaña ya, eh Me matan, van por el siguiente Enfrente, van por el enfrente, van por el enfrente Junto caliente identificado Junto caliente disputado Junto caliente disputado Un frente tocado, un frente tocado Un tiro, un tiro Un tiro dos, un tiro dos El de blanco y está encima del camión Ah, en medio del riddy, tío Tengo medio, tengo medio Uno cada lado, vale En medio está el riddy En medio está el riddy Sigue en medio el riddy No lo buces Sigue en medio, va a pushar, eh Ah, me ha tirado una piña El de medio va con larga Muerto, muerto, muerto Dos más delante Un tiro, un tiro Está un tiro ese, te dice en frente un tiro Va, toma en medio, toma en medio Las cofas tal, las cofas tal Voy para el medio ya yo Tiro, un tiro Piedad posiciones, piedad posiciones Piedad posiciones Está en el siguiente ya, ven por L, L, L L1 No, hay uno que está mirando vías Y que va para la L Hay dos en vías, dos en vías Dos, 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 dos Dos mirando L Uno en vías, uno en vías, me mata Un trío, un trío, un trío Ventalas, ventalas, ventalas He tirado piña, buena Por aquí, por derecha, por atrás Por atrás el riddy Va a ventanas, va a ventanas Va a ventanas, no atrás, eh L un tiro, L un tiro Joey, ¿era? No, no, riddy, riddy Muerto, muerto L ¡Riddy, riddy, ventala, riddy, ventala! Muerto, muerto Otro por enfrente, escúchate Otro más ventana Muerto, muerto Buena, buena, buena Tocó al rato, tocó al rato, tocó al rato enfrente Paredón, se meten, se meten, se meten por paredón Están ventanas ahora Buena Paredón, paredón, paredón Siguiente, siguiente Tal ha muerto Siguiente, siguiente muy importante Agro siguiente Agro siguiente Hay uno aquí en el coche, tío, del siguiente Eh, está bien Necesito ayuda Tío, un tío, en coche blanco, coche blanco, un tiro Son buenos puntos, eh Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Punto caliente, señores Guadaña en coche blanco, guadaña en coche blanco Me mata, me mata la guadaña Me mata por detrás Ganeo, ganeo, uno por ganeo Nazco en almacén, nazco en almacén ¡Uno por almacén o coche blanco, guadaña! No, un tiro, un tiro al almacén, almacén, un tiro Qué pena Eh, vengo Un tiro al almacén Un tiro al almacén Aguanta y aguanta y hazme caso No hace daño, sí, sí, sí Son dos, son dos Abnazio ahí al lado, mía Van por ventana Va, 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 va Buena, Metod Buena, Metod Buena, Metod Tiro purificador Tiro purificador Tiro purificador He muerto uno, muerto uno Son dos, son dos Viene siguiente No más, por izquierda Por arriba du poos Tengo rachas, ¿vale? Uno L, uno L Espera tanto lo que puedo L muerto Hay uno al fondo No vale, sacáis ahora No, el coche por ventana, entra de baño Estoy con el HXD al final, muerto uno Hay uno más al fondo en el tren Un tiro, un tiro Buah, reed y un tiro Buena era ese En raíles, va L Vamos por aquí por la derecha Y arriba de baño Hay que darle, hay que darle Un paredón, paredón, paredón No se puede ir por ahí Exacto, no pasa nada Ventana de medio Muerto, 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 muerto Está con el cinético en el almacén Un al fondo, un al fondo El del cinético está en tiro, un paredón Hay otro fondo Muerto, muerto el del final, muerto Nosotros dos creo que estamos Siguiente, siguiente Tengo el final del coche blanco 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 Uno en la redonda Está muerto, está muerto Uno en paredón, paredón, paredón salta Tengo el final del coche blanco Tengo el final del coche blanco Tengo el final del coche blanco Otro, uno en el coche blanco Y yo puedo dejar el final de la redonda muerto hay que pushar muerto uno un tiro al mouse me hago la espalda ahora detras por detras gírate tiro coche para adelante otra vez un tiro adentro son dos, son dos, otro mas muerto vamos para el siguiente ya siguiente, dar la vuelta me voy yo me mata el yo van a disputar coche blanco, coche blanco y tumba la ventala me mata, me va a tener la anterior va para granero bueno está detras del camion del punto mata adentro la ventala vale, en el tejado, en el tejado con aniquidador hay que cubrir muerto, muerto ventala muerto otro, otro mas el 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 tiro un frente muerto otro mas delante otro mas delante coche blanco, coche blanco coche blanco, un tiro no el 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 dos el el, dos el el dos el el, esta vale dos segundos eh hay que seguir yendo no puedo me regalar los 20 igualmente estoy en siguiente yo, estoy en siguiente hay uno delante mía cubridme hasco fatal, hasco fatal, hasco un camion blanco vale, yo he nacido bien, yo he nacido bien, voy a aguantar aquí al final que me miro, que me mires, estoy en siguiente ah, son dos en el anterior, son dos en el anterior aun eh vete machilete, vete, vete, vete uno en el pasillo muerto, muerto ventanas, ventanas han nacido igualmente en el granero tío uno por detras, es riddy, es riddy un tiro, un tiro, bueno detrás del coche, detrás del coche dos izquierda uno izquierda, uno izquierda ten cuidado ahora eh ten cuidado, empezar a tener cuidado con la espalda me da el tiempo, el tiempo uno pa tras ya, uno pa tras ya iros pa tras, iros voy, voy, voy ven aquí ya, pusha, pusha, pusha muerto dos segundos eh tiros, tiros, tiros muerto, muerto me quedo contigo un poco mas tiro en medio eh, un tiro en medio el mus mira voy por el almacén voy por el almacén uno al fondo, dos al fondo dos al fondo uno por medio hay casa abajo, casa abajo de halpoin casa abajo de halpoin casa abajo de halpoin hay uno en L va a entrar, va a entrar en L, en L esta aqui, esta aqui, en la derecha de la ventana muerto un coche blanco, coche blanco, coche blanco una larga otro, otro mas, otro mas tiro paredon, paredon dos, paredon dos por el baño, por el baño un tiro, un tiro, un tiro, esta la esquina derecha tengo rachas, tengo rachas, tengo rachas tengo rachas hay yo eh holy, va con duales van para el siguiente van para el siguiente y dos medio, y dos medio uno L, L muerto tengo coche, lo tiro esta aqui adelantado por medio, dos por medio esta adelantado el ready, cuidado no no, el aniquilador esta vivo esta en la esquina izquierda esta en la esquina izquierda, esquina izquierda eh yo pe me delante eh meao pe meao estoy tumbao, estoy tumbao están delante, están delante hay que ir disputar ya, me mata, me mata muerto, muerto ese, muerto ese hay que puxar todo el rato y ojo con la guadaña uno por detras no te muevas el que esta dentro que nos asome porfa eres la baza, la baza mas importante ahora guadaña derecha, guadaña derecha uno por detras, uno por detras, están yendo por detras ah, el de atrás me mata seguimos disputando por el otro lado el rat este esta a un tiro eh de la guadaña la guadaña lo voy a matar yo creo si, si, esta muerto, esta muerto son dos por camion blanco estoy disputando eh no hay medio, no hay medio muerto hermoso disputa leyes no tengo a si se va a la parte siguiente si podeis hay que meter, buena buena si se va a la parte siguiente si podeis chicos hay que hacer las dos cosas solo uno dentro, fuera, fuera, fuera ventanas, 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 ventanas dos y coche blanco uno lo mato, no teis, lo mato go, go, go una ventana cobrela, cobrela por granero, granero, granero dos rie de por enfrente, rie de por enfrente granero muerto uno otro granero y otro por la salita por la salita de via va a matar, va a matar el coche No ventanas, no ventanas Un tiro, ventanas, un tiro Buena Otro más en medio Un tiro, un tiro Por la que le he dado Vale, dos, dos Buena Meteros, meteros Meteros que se disputa Hay que meternos 0,8 segundos Hay que meternos 0,8 segundos Métete, metete el que está ahí No, no, no Ya está, let's go Es que los mis chavales, las 50 las tenéis Muy bien, está muy bien Qué posga me están metiendo Let's go Let's go, homies I'm better than epsilon, bro No, pero está bien Está bien, porque hemos ido por detrás todo del mapa Está bien jugado, chavales Está bien jugado Sobre todo el hardpoint de la Casa Blanca Lo demás, digamos que Soy el presidente, wow No, está bien, está bien El hardpoint de la Casa Blanca muy bien Vale